¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, el día de hoy 19 de abril del 2023 y bueno amigos pues el día de hoy se estará entregando la medalla Belisario Domínguez a la escritoria Elena Poniatosca amigos y bueno pues ya están los preparativos en estos momentos desde el recinto de Chicotencal que ese era el anterior Senado, recuerden que ahorita el nuevo Senado se encuentra en el Paseo de la Reforma, es un nuevo edificio y bueno pues ahorita en unos cuantos minutitos más se estará entregando esta condecoración a esta escritora Elena Poniatosca y bueno pues ya hay imágenes dentro de el antiguo, dentro del antiguo Senado de la República y bueno pues antes que nada amigos les pido por favor a todos ustedes que nos echen la manita con sus poderosos likes y que compartan esta información para que más bandita se entere y bueno amigos pues ahí está ahí le están este, bueno pues está la foto de la escritora, ya se dieron ahorita las comisiones el senador Armenta amigos acaba de dar las comisiones, vamos a escuchar las comisiones que o las encomiendas a cada uno de los senadores que acaba de declarar un receso se tienen que recibir a las autoridades afuera del recinto, los senadores ya fueron designados amigos y bueno pues ahorita solamente están las tomas, está muy bella esta águila devorando a la serpiente en el nopal y tienen que salir ahorita los senadores a recibir al secretario de Gobernación a el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, a un gobernador de un estado se me pasó ahorita el nombre pero ahorita lo escuchamos, vamos a escuchar amigos le voy a poner aquí pausa, ahorita está en vivo, vamos a escuchar las designaciones por parte del senador Armenta amigos y escuchen a qué autoridades tienen que ir a recibir los senadores y las senadoras que comenta ahorita el senador Armenta amigos déjenme le pongo el audio y ahorita nos vamos rápidamente a recibir a las autoridades informe a la asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las senadoras y senadores presentes honorable asamblea conforme al registro de asistencia se han acreditado 84 ciudadanas senadoras y ciudadanos senadores, en consecuencia hay quórum señor presidente se abre la sesión solemne convocada para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez doy lectura a las comisiones de cortesía que han sido designadas para recibir y acompañar a nuestros distinguidos invitados a esta sesión solemne doy lectura a las comisiones protocolarias de esta sesión solemne para recibir al licenciado Adán Augusto López Hernández secretario de gobernación en representación del titular del ejecutivo federal la senadora Mónica Fernández Balboa el senador José Alfredo Botello Montes el senador Jorge Carlos Ramírez Marín la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum el senador Manuel Velasco Coello el senador Alejandro González Yañez la senadora Verónica Noemí Camino Farjata para recibir al ministro Alberto Pérez Dayán en representación de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la senadora Olga Sánchez Cordero la senadora Nadia Navarro Acevedo la senadora Silvana Beltrones Sánchez el senador Noé Castañón el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado la senadora Elvia Marcela Mora Arellano y el senador Rafael Espino de la Peña para recibir al diputado Santiago Cril Miranda presidente de la Cámara de Diputados la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge la senadora Gabriela Benavides Cobos la senadora Katia Elizabeth Ávila Vázquez el senador Raúl Paz Alonso para recibir al doctor Rutilio Escandón Cadenas gobernador constitucional del estado de Chiapas la senadora Rosalena Jiménez Arteaga senador Juan Antonio Martín del Campo senador Raúl Bolaños Cachocué senador Ernesto Pérez Astorga para recibir al escritor y periodista Elena Poniatowska Amor la senadora Susana Iturri Barría la senadora Lili Tellez la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado la senadora Patricia Mercado la senadora María Graciela Gaitán Díaz la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre el senador Miguel Ángel Mancera Esquinosa la senadora Nancy de la Sierra Aramburu senador Casimiro Méndez Ortiz y la senadora Verónica Martínez García muchas gracias secretaria se solicita a las comisiones designadas acudan a las puertas de este recinto a fin de cumplir su cometido en tanto se declara un receso bueno así inició la la transmisión amigos en el canal de el Senado donde bueno pues como ustedes saben el día de ayer yo lo comentaba con todos ustedes amigos por ahí Ricardo Monreal amigos híjole que tristeza me da el senador Ricardo Monreal amigos está hablando con el maestro Longaniza está hablando con Kenia López Rabadán y estaban estaba hablando con Xochitl Galvez y estaban hablando del tema de cómo iban a recibir a el secretario de gobernación acaban de escuchar qué senadoras y qué senadores tienen que recoger a las autoridades que acabo de mencionar la secretaria de este de la sesión junto con el presidente de la cámara de la cámara este alta el senador Armenta amigos y el día de ayer a mí sí no me gustó este tema de el senador Ricardo Monreal de cómo iban a recibir estaban planeando amigos esperemos no se salga de control el tema con la senadora Xochitl Galvez con la senadora Lili Tellez con la senadora Kenia López Rabadán amigos de cómo van a recibir al secretario de gobernación amigos entonces esto obviamente pues enciende las alarmas bienvenidos a todos buenas buenas tardes a todos amigos muchísimas gracias por conectarse quiero que vean esta conversación que tuvo Ricardo Monreal todavía no empieza amigos está ahorita decretado el receso entonces vamos a ver este video que les comentaba que les compartía el día de ayer amigos el senador Ricardo Monreal y bueno aquí también el presidente de López Obrador dice en esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la medalla Belisario Domínguez a Elenia Poniatowska dice Elenita es la mejor escritora de nuestros días la más inteligente pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás es una santa laica amigos el presidente de la república acabó de colocar este twitter que ustedes están viendo en la parte trasera mía y bueno reconociendo el tema pero vamos vamos este a escuchar esto que les comento del senador Ricardo Monreal reunido con el maestro Longaniza con la senadora Xochitl Galvez y escuchen lo que dicen las senadoras sobre todo Xochitl Galvez y la senadora Kenia López Rabadana amigos por favor espéreme espéreme no tiene audio espéreme 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 es que lo mutié yo ahí va ahí va ahí va estoy al pendiente de la señal amigos y mañana que viene el secretario de gobernación pues si me parece que estamos obligados a recordarle al secretario de gobernación que nosotros lo pueden hacer solo háganlo con respeto a ver nosotros como cuerpos colegiados tenemos que aceptar lo pueden hacer y va a venir pero no se les olvide que viene a nuestra casa y es el representante del presidente y decirle a ver queremos tres minutos que lo puedo conseguir este secretario quiere el corregador pues si va a ver el secretario dice esto tranquilo nos vamos a tocar muy bien bueno ahí lo dejamos vámonos vámonos a la a la transmisión en vivo amigos bienvenidos a todos ya empezó está formalmente gracias 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 Gracias. Por favor, retomar asiento. Gracias. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 9 del Reglamento de la Medalla Belisario Domínguez, damos inicio a la sesión solemne convocada para hacer la entrega de este galardón y del diploma correspondiente al año 2022. Damos la bienvenida al representante del titular del Poder Ejecutivo Federal, al licenciado Adán Augusto López Hernández. Al ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, diputado. Desde luego, le damos la bienvenida a la escritora y periodista universal, Elena Poniatowska Amor. Honorable Asamblea, asimismo, damos la más cordial bienvenida al gobernador constitucional del Estado de Chiapas, al doctor Rutilio Escandón Cadenas. Al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, magistrado Guillermo Ramos Pérez. Al presidente municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, licenciado Mario Antonio Guillén Domínguez. A la presidenta del Congreso del Estado de Chiapas, diputada Sonia Catalina Álvarez. Agradecemos la asistencia de distinguidas personalidades que con anterioridad recibieron la medalla de honor, Belisario Domínguez. Todas y todos honran con su presencia esta sesión solemne y al Senado de la República. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de honor. Se le solicita ponerse de pie. Senador Belisario Domínguez. Murió por la patria en defensa de la libertad. Sírvanse a tomar asiento. Solicito a la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, secretaria de la Mesa Directiva de Lectura, a la histórica proclama del doctor y senador Belisario Domínguez, correspondiente a la vigésima séptima legislatura del Senado de la República. Señor Presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas obligadas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor Presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nada. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. Indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores. Todos sus miembros son hombres ilustrados, que se ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria, que confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado. Decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda, encuéntrase despreciada en el extranjero. Nuestro crédito, en agonía. La prensa entera de la República, amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe esta triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República, don Victoriano Huerta. Al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular. Habiendo sido el primero de estos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta. Y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Estos medios, ya sabéis cuáles han sido. Únicamente muerte, exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta. Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre. En su loco afán de conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos, menos don Victoriano Huerta ni don Aureliano Blanquette, porque esos desgraciados están manchados por el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repudiarían, llegado el caso. Esta es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles, parece que nuestra ruina es inevitable porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas, ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe de poner de la presidencia de la República a don Victoriano Huerta por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar efecto a la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulos a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en dos meses y la habéis nombrado presidente de la República hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado que lleva a la patria con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera que vosotros sabréis cumplirlo. Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen hostilidad, nombren sus delegados para que de común acuerdo elijan al presidente que deba convocar elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Firma doctor Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas. Nota, nota, urge que el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye la representación nacional y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo aquel que lo lea, saque cinco más copias insertando también esta nota y las distribuya a sus amigos y conocidos de la capital y de los estados. Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo. Continuamos con lo dispuesto por el acuerdo aprobado para la entrega de la medalla Belisario Domínguez 2022 para referirse a la trayectoria de la escritora y periodista Elena Poniatowska-Mor y destacar sus incuestionables méritos se concede el uso de la palabra a la senadora Cecil del Villar León del Villar a nombre de la Cámara de Senadores. Con el permiso del senador presidente el senador Alejandro Armenta saludo con mucho precio al licenciado Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación quien viene en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su compromiso amor y lealtad al pueblo de México y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo a donde quiera que se encuentre en esta patria trabajando por el bien de México de las mexicanas y los mexicanos Ministro Alberto Pérez Dallán representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea usted bienvenido a esta sesión solemne diputado Santiago Cril Miranda presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados bienvenido a esta sesión saludo con especial aprecio al gobernador de las chiapanecas y de los chiapanecos a mi amigo al doctor Rutilio Escandón Cadenas gobernador constitucional del estado de Chiapas bienvenido a las autoridades de Chiapas en el magistrado Guillermo Ramos Pérez presidente del Tribunal Superior de Justicia bienvenido al presidente municipal de Comitán de Domínguez tierra de Don Belisario Domínguez Mario Antonio Guillén Domínguez bienvenido diputadas y diputados federales y locales que nos acompañan sean todos y todas ustedes bienvenidas saludo con especial cariño a nuestro amigo Jesús Ramírez muchas gracias por estar aquí a nuestro amigo Mario Delgado gracias por acompañarnos a nuestro amigo Oscar Molina muchas gracias y a todos y a todos los invitados especiales a nuestra muy querida y admirada Elena Poniatowska amor galardonada con la mayalla Belisario Domínguez 2022 compañeras y compañeros senadores invitados especiales amigos y amigas todas a nuestro país llegó una princesa por mar humilde y modesta pero una verdadera princesa nacida en París en 1932 en una familia formada por el último descendiente del rey de Polonia y una distinguida mujer mexicana Helen Elizabeth Poniatowska amor llegó a México a la edad de 10 años junto a su madre doña Paula amor y su hermana Kitsia contra todo pronóstico por su origen aristocrático aquella niña que llegó sin saber hablar español y que poco a poco fue aprendiendo su nuevo idioma en la calle o platicando con las personas que trabajan en la casa crecería para definir el papel de la mujer en el mundo cultural de México aquella niña francesa que a pesar de no haber nacido en México se considera a sí misma como más mexicana que el mole la figura de doña Elena Poniatowska no requiere introducción alguna pues ha logrado contribuir desde el mundo de las letras para darle a la mujer un papel central en nuestra sociedad sin excluir a los hombres ha logrado darnos un sitio único a desbaratar las falsedades del machismo no solamente de una manera feminista sino también humana hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón frase que la joven Elena convirtió en una de sus máximas cuando se sumó a las filas del periodismo donde siempre se le veía con cierto recelo de sus colegas varones persiguiendo la noticia la joven reportera se abrió paso en aquel mundo de hombres aparentemente inofensiva sonriente y tranquila Pony como le empezaron a llamar entonces pudo conocer a fondo la realidad mexicana de la que ya era su nueva patria ahí en ese ir y venir pronto descubrió que lo suyo lo suyo era escribir y así desde la década de los 50 cuando entró a trabajar por primera vez en un diario nacional no ha dejado de ejercer su oficio aún hoy cada domingo podemos leerla en la jornada lo mismo con entrevistas ensayos o crónicas sobre el acontecer nacional como ella misma nos dice su educación superior fue poco tradicional no asistió a la universidad de la calle sino a la de la calle mujer y joven en una década donde reportar investigar los hechos redactar noticias viajar diseñar periódicos y revistas era una tarea exclusiva de los hombres por ello Elena como la mayoría de las mujeres de su época a los 21 años tuvo que ingresar al periodismo en la sección de sociales del periódico Excelsior y solo un año después logra eductar su primer libro Lilus Kikus a pesar de encontrarse muchas veces en situaciones adversas por su condición de mujer ahí donde había una injusticia estaba ella para levantar la voz y denunciar comprometida siempre con las causas justas fue la suya una lucha que abrió brecha al feminismo en nuestro país y quizá por esta razón su oficio como periodista se inclinó a contar la historia de los olvidados del otro México el de las de orilla el de los que se mezclan el de los que nos importan a partir de entonces entre el periodismo y la literatura escribió cuentos novelas poemas ensayos crónicas y se convirtió en una autora de una innumerable cantidad de libros obras que en su conjunto forman un testimonio amplio y completo que nos permiten entender los variados contextos históricos de las últimas cinco décadas así no existiría ceremonia ni discurso que nos permita sintetizar su vasta obra como escritora y periodista pero podemos decir que por medio de esta lo mismo nos ha trasladado a la Francia y Polonia del siglo XVIII que al México revolucionario o al legendario Tel Reyes llegando hasta los altos de Chiapas durante el movimiento zapatista de 1994 también podemos decir que Elena Poniatowska logró dar uno de los más duros golpes al presidencialismo mexicano con su libro La noche de Tlatelolco este libro no sólo combatió la versión oficial de la matanza de los estudiantes del 68 por parte del régimen sino que transformó la indignación en denuncia y mantuvo viva la voz de la sociedad frente a los abusos del poder curiosamente ese libro la haría merecedora del premio Javier Villarrutia que entregaba el gobierno el cual rechazó con una frase que se convertiría en célebre ¿quién va a premiar a los muertos? con esta simple acción Elena nos enseñó a que no podíamos ser indiferentes al dolor ajeno y a no cerrar los ojos frente a las injusticias por otro lado su obra resulta necesario también hablar de sus mujeres de las protagonistas de sus historias aquellas mujeres guerreras mujeres que si bien sufrieron también se atrevieron a romper los estigmas que se les imponían mujeres de carne y hueso nunca de ficción mujeres en esta y otras realidades a todas aquellas Elena les dio voz como la describió Carlos Fuentes sus retratos de mujeres famosas e infames anónimas y estelares fueron creando una gran galería biográfica del ser femenino en México su libro Las Indómitas es un homenaje a las mujeres olvidadas un tributo a aquellas mujeres anónimas que lucharon en la revolución donde nos dice la autora que desde ya entonces se apreciaba el tradicional ninguneo de la mujer en México por el temor de los jefes militares a que nosotras llegáramos a ocupar un cargo importante en el ejército ahí pudimos conocer la historia de Josefina Borges la oaxaqueña que la inspiró a crear a Jesús Apalancares mujer que combatió en la revolución o la de Nelly Campobello la única mujer literata de esa época pero también en esa misma obra Elena descubre la vocación de la escritora Rosario Castellanos así como la de la incansable lucha de una mujer por la búsqueda de su hijo desaparecido doña Rosario Ibarra o el feminismo combatiente de Marta Lamas nos narra en esta obra la extraordinaria Elena si la locomotora es la gran protagonista de la revolución las adelitas y las valentinas no se quedan atrás a las mujeres que participaban activamente en la revolución se les decía vivanderas comideras soldaderas juanas busconas argüenderas y hasta mitoteras por el simple temor de otorgarnos reconocimiento alguno y es que es un hecho que miles de mujeres desempeñaron un papel importantísimo durante este movimiento fungiendo como enfermeras cocineras o espías y por supuesto miles de ellas combatieron en el campo de batalla logrando hazañas similares o incluso superiores a las de sus colegas es importante no dejar de señalar que durante los grandes cambios políticos que nuestro país ha vivido desde la independencia la reforma y la revolución mexicana las mujeres hemos sido motor de estas grandes transformaciones sin embargo la gran mayoría de estas heroínas eran desconocidas y permanecían en el anonimato esto nos muestra la importancia de las mujeres en la literatura hacer nosotras quienes protagonicemos y contemos nuestras historias para lograr con ello trascender en nuestro legado pocas escritoras han contado la vida de las mujeres anónimas a través de sus propias voces como lo ha hecho nuestra galardonada Marta Lamas su entrañable amiga aquí presente describe a Elena cuando afirma destila un feminismo sensible y crítico que no idealiza a la mujer ella misma encarna un ideal feminista el del trabajo y el de ser autónoma pero también encontramos en la obra de Elena su profunda sensibilidad por lo social y aquí no puedo dejar de mencionar el especial cariño que le profesa a la tierra de Don Belisario mi querido Chiapas decía Don Belisario a cualquiera que no conozca Chiapas le parece exagerado lo que se dice de sus riquezas pero lo cierto es que este es un estado hermosísimo y es que en junio julio de 1994 en pleno conflicto armado Elena junto a sus hijos Felipe y Paula salieron a la búsqueda de la noticia y tomaron el primer vuelo a encontrarse en San Cristóbal de las Casas su objetivo entrevistar a quien entonces era el hombre más mediático y acechado por la prensa internacional el subcomandante Marcos nos narra Elena a las 10 de la mañana del 24 de julio bajo el sol que hace que la tierra humede bonito y platiquen los pericos en los árboles llegamos a un claro en el bosque después de pasar por un retén feroz de zapatistas que cierran el camino con su fusil la imagen que nos describe es increíble los zapatistas trepados en los palos del aguacal los milicianos carpinteros martillean y amarran los troncos ¿dónde están los fusiles? ¿dónde están los pasamontañas? los milicianos solo se los ponen cuando van a tomarles una foto aquí puro martillo puras manos que enderezan ensamblan alizan a golpe de machete porque no hay de otra para sorpresa de Elena y sus hijos la comunidad estaba construyendo una biblioteca cuatro mil hombres en pie de guerra que lo primero que construyen es una biblioteca cuando se había visto se pregunta esta gente es buena esta gente tiene voluntad de paz esta gente es como las lianas flexible describe Elena en una de sus tantas crónicas que pasarían a la historia sobre el movimiento zapatista en Chiapas Elena ha sido reconocida con el premio Rosario Castellanos que otorga el congreso local y también fue la primera mujer en recibir un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Chiapas para nosotros los chiapanecos estos reconocimientos han sido recíprocos como un justo agradecimiento a todo el amor y el cariño que ella le ha expresado al pueblo chiapaneco entre otros muchos reconocimientos se destaca también que en el 2013 Elena Poniatowska se convierte en la cuarta mujer que recibe el premio Cervantes de Literatura así como la primera mujer mexicana en obtener el considerado premio Nobel de la literatura en la lengua hispana compañeras y compañeros invitadas invitados especiales querida Elena hoy este Senado de la República le reconoce como referente para las mujeres mexicanas y para las distintas generaciones que por medio de sus obras han podido conocer el contexto político e histórico de ese otro México el de los olvidados es la mejor más intensa cronista de la múltiple realidad mexicana es una institución del periodismo y de la vida cultural tanto más necesaria cuanto más reconocida su lucidez y su generosidad escribió su querido amigo Carlos Monsiváis elenita es la mejor escritora de nuestros días la más inteligente pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás es una santa laica escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana sobre la galardonada doña Elena Poniatowska amiga y compañera de luchas de nuestro presidente sirva también este reconocimiento para rescatar el legado tan importante que ha otorgado el periodismo mexicano así reconocer hoy a Elena Poniatowska es también reconocer la labor de miles de mujeres que realizan y están que han realizado y que realizan todos los días en el medio periodístico el periodismo es un reflejo del acontecer social político y económico que de manera muy importante coadyuva a la transformación de la vida nacional ante todo Elena Poniatowska se siente y es concebida como periodista y quien al igual que nuestro senador Chiapaneco Don Belisario Domínguez lograron hacer del poder de las palabras su mejor arma desde su creación en 1954 Elena será la novena mujer en aparecer en el muro de honor de la medalla Belisario Domínguez y la primera mujer escritora y periodista tras celebrarse la boda entre la jacaranda y el limonero de la iglesia de San Sebastián narra la extraordinaria Elena Poniatowska en su cuento Boda de Chimalistak nunca habían visto una novia más bella aunque no estuviera envuelta como merengue en tules blancos todos olvidaron por un momento sus rencillas y corrieron a la plaza a brindar por los novios en las copas de oro de tulipanes hoy desde este senado como en tu cuento brindamos por ti Elena pues todos los aquí presentes dejamos a un lado las diferencias para reconocerte para enaltecer tu simpatía y tu empatía y contagiarnos de tu solidaridad porque uno de los grandes legados que nos regalas con tu obra es justamente el amor al prójimo hoy el pensamiento del senador Belisario Domínguez nuevamente cobra vigencia y se identifica plenamente con los principios de amor a la patria fraternidad a los que invitan por medio de sus letras a través de sus historias de nuestra galardonada ambos por la fuerza y contundencia de sus acciones entendieron el valor de la denuncia como un deber cívico y moral para atajar las injusticias y los atropellos de los poderosos no tengamos duda que Elena seguirá presente en cada uno de nosotros siempre que haya una historia que contar y una causa justa que defender y ahí identificamos nuevamente el don del humanismo que nos permite hacer nuestros los sentimientos y la situación del otro compañeras y compañeros senadores sea esta asamblea reflejo de esa sensibilidad de ese humanismo en que cada una de las decisiones que tomemos con el compromiso y responsabilidad social que nos permitan definir el rumbo y el destino de México quiero y aprovecho este recinto histórico esta tribuna histórica para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición 130 mil elementos que confiamos en nuestras autoridades que viva don Belisario Domínguez que viva Cheopas que viva Elena Poniatowska viva México viva México es cuanto muchas gracias Honorable Asamblea Honorable Asamblea Solicito a la Honorable Asamblea Honorable Asamblea Honorable Asamblea les solicito les solicito a todas y a todos los senadores mantenerse en sus escaños le solicito le solicito ponerse de pie para la entrega de la medalla de honor Belisario Domínguez y el diploma correspondiente para el año 2022 a la gran escritora y periodista Elena Poniatowska Amor ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Con materia asamblea, sírvanse tomar asiento. Se concede el uso de la palabra a nuestra galardonada, la escritora y gran periodista Elena Poniatowska Amor. Bueno, muchas gracias. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí, lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Nueve mujeres recibieron la medalla Melisario Domínguez, Rosaura Zapata en 1954, María Teresa Montoya, ocho años más tarde, en 1962, y al año siguiente le tocó a la impresora María Hernández Arco, quien ayudó a derrocar a Huerta. En 1969, María Cámara Vález, viuda de Pino Suárez, y 16 años después, en 1986, María Lavalle Urbina, a quien tuve la fortuna de escuchar en este mismo recinto. En 1996, la poeta y gobernadora Griselda Álvarez, al lado de Alí Chumacero. En 2017, la presea le tocó a Julia Carabias. En 2019, a Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé con mucha, mucha, con mucha emoción. Y en 2021, la economista Eugenia Martínez, quien la recibió con Manuel Velasco Suárez, a Carlos Payán, director de la jornada, lo festejamos los periodistas hace casi tres años. Ahora, en 2023, cuando cumplo 91 años, y todavía subo la escalera de la canción que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, el Senado de la República, el Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No, no. Los premios son una puerta que se abre, que se abre de pronto, un regalo, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que, como yo, se despiden. A los 21, después de tres años, en un convento del Sagrado Corazón, en Torresdale, Filadelfia, al lado de un asilo para locos y una cárcel preventiva, supe que quería escribir, y ya en México tomé clases de taquimecanografía en una escuela en San Juan de Letrán. Desde 1953, escribo en un ámbito amistoso y competitivo. Si fui una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. En la avenida San Juan de Letrán, que así se llamaba, el eje central Lázaro Cárdenas, caminé entre personajes populares, amé a los cilindreros, hoy a punto de desaparecer, a la quesadillera, a flor de banqueta, a los vendedores de billetes de lotería, decían, cómpreme, güerita, cómpreme el cachito, cómpremelo para que se vaya a Europa, aunque no me lleve. Aprendí dichos y pregones, y ahora me entristece ya no escucharlos en esquina alguna. Asimismo, tuve la dicha de entrevistar a personajes como don Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río, y muchos otros, pero fue en la cárcel preventiva, en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío, que entré a la mejor escuela de vida. Gracias a Rosario Castellanos, conocí las palabras de Belisario Domínguez, pero además de admirar su heroica denuncia, fui testigo del heroísmo de damnificados en los terremotos del 28 de julio de 1957, cuando voló el ángel de la independencia y casi 11 años después, el heroísmo de las madres de familia y sus hijos estudiantes en 1968. Nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco, que se quedaron con el paisaje, bueno, se quedaron sin nada después de la batalla y durante días y días sin agua y sin luz. Todavía soy de los que levantan la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela un cacerío, porque en 1968 la aparición de uno sobre la Plaza de las Tres Culturas desató la balacera. Vivir este acontecimiento sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. Todavía hoy escuchamos la voz de Octavio Paz, la de Rosario Castellanos, la de Miguel León Portilla, la de Carlos Fuentes, la de Demetrio Vallejo y la de José Revueltas. Me acompañan y son una guía en el camino, el primero de enero, bueno, perdón, son una guía en el camino. El primero de enero de 1994, un guerrero atrajo la atención del mundo. Rafael Guillén Vicente y los jóvenes de nuestro continente lo compararon a Che Guevara. A mis dos hijos menores les hizo bien estar en la selva Lacandona, al lado de Moisés y de la comandante Ramona. Si los héroes de mis hijos fueron los zapatistas, mis héroes han sido más familiares. Paula Amor y Carolina Amor de Fournier, fundadora de la prensa América Mexicana. En mi lista se encuentra Guillermo Aro, quien puso a México en el mapa de la astrofísica moderna. Formó a jóvenes y los envió a medirse con científicos de otros países cuando se creía que México no necesitaba hacer su propia ciencia, sino importarla de Estados Unidos, con quien compartimos una frontera de 3.169 kilómetros. Tuve el privilegio de tratar al doctor Ignacio Chávez, quien levantó un extraordinario instituto de cardiología, al que llegan aspirantes de toda América Latina, así como al doctor Salvador Subirán, quien combatió el hambre con su instituto de nutrición, y al doctor Ismael Cosío Villegas, el de enfermedades respiratorias, que logró eliminar la tuberculosis, una de las enfermedades de la pobreza. Escuchar a los gastroenterólogos Bernardo Sepúlveda y Raúl Fournier fue un privilegio. Gracias al Museo Fernando Gamboa, Europa pudo asombrarse con nuestro arte que Octavio Paz ponderó en ensayos luminosos y en su poesía Piedra de Sol. El novela Octavio en 1990 nos situó al lado de Chile y de Guatemala, que ya había recibido otros ilustres latinoamericanos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias. A su regreso de Suecia, Octavio Paz le asombró que una multitud lo recibiera en el aeropuerto y lo oí repetir, incrédula, no es para tanto, no es para tanto. Bertrand Russell solía decir, El amor es sabio, el odio es tonto, imposible no amar a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Clemente Orozco, a Ramón López Velarde, a Juan Rulfo, a Francisco Toledo, a Jaime Sabines, a Monsi y a Pacheco y a nuestros grandes luchadores sociales, los Flores Magón, Ricardo Jesús y Enrique. Recuerdo hace más de 50 años la sorpresa de mi madre cuando le hablé de mi admiración por Zapata. Pero Elena, pero si nos quitó la hacienda en Morelos y por su culpa perdimos la hacienda de la llave. Los zapatistas, los villistas, recuperaron la tierra de varios hacendados que escucharon atónitos el grito, tierra y libertad. Años más tarde... Años más tarde, Paula Amor, mi madre, quien manejó una ambulancia durante la Segunda Guerra Mundial, habría de convenir conmigo en que la mirada de Zapata atraviesa, atraviesa, atravesaba los siglos. Admirar a Yucateco Felipe Carrillo Puerto y a Elvia, su hermana, Hermilo Abreu Gómez. Hermilo Abreu nos dio el regalo de su Canec. En la cárcel de Lecumberri visité a Hiberto Castillo, protegido por don Lázaro Cárdenas. Admiré al obispo Samuel Ruiz, no sólo por la fuerza de su palabra en San Cristóbal, sino por su defensa de los chapanecos más pequeños, como los llama el subcomandante Marcos. Seguí muy de cerca la lucha de los ferrocarrileros tras la gran huelga del oaxaqueño Demetrio Vallejo en 1959. Tuve la fortuna de conversar con trenistas ferrocarrileros encarcelados en el Palacio Negro de Lecumberri y más tarde en Santa Marta, Catitla. Quienes me impactaron primero fueron las mujeres, sus esposas, las que iban a la cárcel a verlo, a ver a su esposo, como Doña Juca Lumbreras, con su Itacate, así como Angélica Arenal, alimentaba a Siqueiros todos los mediodías de un largo, largo encarcelamiento. Imposible olvidar a las costureras del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que se descolgaron con los rollos de tela y así se salvaron. Imposible no recordar a Evagilina Corona, quien esperó durante horas a que sacaran los cuerpos de sus demás compañeras en San Antonio Abad. A las últimas a quienes atendían o atendieron fue a las mujeres. Carlos Monsiváis y yo anduvimos en varias zonas de desastre, subíamos a los techos, a los restos de un edificio y además de las cadenas de manos de voluntarios que se pasaban piedras, de mano en mano, recogimos testimonios y fotografías de muchachas felices en su baile de 15 años. Esas fotografías las atesoré, como atesoré el dianto de quienes perdieron casa y todos nosotros escuchamos conmovidos el relato de quien intentó encontrarle algún sentido a la desgracia. Imposible no tomar en cuenta el diacrucis de Doña Rosario Ibarra de Piedra en busca de su hijo Jesús. Imposible no admirar a Francisco Toledo, que además de su propio arte, protegió a Juchitán al impedir la instalación de un McDonald's en el Zócalo. Imposible no admirar la sombra del caudillo y también las manos de mamá de Nelly Campovello, la única escritora de la Revolución Mexicana. Imposible no visitar a José Revueltas a lo largo de su vida de cárceles. La primera, cuando era adolescente. Imposible no tomar en cuenta a Leopoldo Méndez, a Alberto Beltrán, a Mariana Jampolsky, a Pablo Higgins, al grabador de una madre con su hijo en brazos, de la grabadora Andrea Gómez, a Fanny Rabel y al rostro redondo y la mirada de asombro de sus niños grabados en el taller de gráfica popular. Imposible no recordar los viajes y las horas pasadas con Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con quienes recorrí tantas páginas del periódico México en la Cultura y oí tantas voces críticas que se unieron a la de los líderes Gilberto Guevara Niebla de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México y Raúl Álvarez Garín del Politécnico. Imposible no rendirle homenaje a Luis Barragán, a Manuel M. Ponce, a Daniel Cosío Villegas, a José Alvarado, al gran Joaquín Díez Canedo que aguantaba las locas exigencias de sus autores, a Renato Leduc y a su dicha inigua de perder el tiempo, a Ignacio López Tarso, a Tintán y a Vitola, la de Chiribiribí, Chiribiribí, a María Victoria, a quien los espectadores le exigían vuelta, 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 vuelta para admirar su perímetro, a Tongo Lele, nacida en Spokane, California, y a su marido Bongoncero, a Dolores del Río, a Teodoro González de León, a María Grieber y a Consuelo Velázquez que nos enseñó a besar mucho y muy bien, a Pérez Prado y a Palillo quien tenía contraórdenes de detención que alistas en su bolsillo, a Mario Moreno Pantinflas, a Eduardo del Río, Ríos, a Rafael Barajas, el jizgón, a Manuel Ahumada que murió demasiado pronto, a Gabriel Saíd y su capacidad crítica y analítica, a Luis Alcaraz, a Pitamor, a tantos mexicanos hoy olvidados como Juan o Gorman, y desde luego a mi muy querido y admirado Luis Buñuel con quien visité Lecumberri porque se preocupaba por el bienestar de los presos. Hay que hacer fagina, le dijo, hombre, hay que hacer fagina, sino mira, mire, mire cómo lo ponen, le dijo a un joven conejo, un preso reincidente, que no había querido despintarse y el jefe de crujía lo había despintado con un ladrillo. Imposible no admirar a los tres grandes y no recordar el privilegio de haber visto y escuchado, de haberlos visto y escuchado. Imposible no recordar la obra de mis contemporáneas, Rosario Castellanos, la fotógrafa Mariana Jampolsky que ya mencioné, las feministas, Marta Lamas y María Consuelo Mejía y a las escritoras que hoy seguimos, Sabina Berman, Carmen Bauyosa, Fernanda Melchor. Me encanta ser parte de los días de Juan Villoro, de los Taibo y de Fabricio Mejía, Madrid. Hoy, hoy después de tantas llamadas, de tantas, de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan. Hoy, muchos recuerdos zumban en mí como abejas y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la medalla, Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada para la que solo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio. dos sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto, un temblor. Gracias, gracias a mis hijos, Mane, Felipe y Paula, y a mis amigos encabezados por Marta Lamas. Gracias gracias a Conrado y a Yunuen, gracias a ustedes que me acompañan en este gran día. Gracias a México, el país de mi abuela, Elena Iturbe, de amor, y el de mi madre, Paula, amor, el de Guillermo Aro, el de nuestros nietos, Tomás, Andrés, Nicolás, Rodrigo, Inés, Carmen, Pablo, Lucas, Cristóbal y Luna. Gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso. Supongo, supongo, pido perdón, supongo que muchos esperaban un discurso o un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy pero, pero estoy tan estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Muchas gracias a nuestra galardonada. La mesa directiva en nombre del Senado de la República le solicita que puestos de pie guardemos un minuto de silencio a fin de honrar la memoria de los miembros de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez que han fallecido. que han fallecido. que han oracle tan te de Sid un minuto Muchas gracias, muchas gracias. Sílvanse tomar asiento. A nombre del Senado de la República, expreso nuestro agradecimiento por su presencia en esta sesión solemne, al representante del titular del Poder Ejecutivo, al secretario Adán Augusto López Hernández, al ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al diputado Santiago Cril Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, así como los demás distinguidos, distinguidas invitadas. Al concluir la sesión, se solicita a los integrantes del presidium y a las vicepresidentas y al vicepresidente de la mesa directiva, a las coordinadoras y a los coordinadores de los grupos parlamentarios, así como a los representantes de los poderes del Estado de Chiapas, se trasladen al muro de honor de la medalla Belisario Domínguez, para develar el nombre de nuestra galardonada. Asimismo, posteriormente, se trasladen también al patio central para guardar, para la guardia de honor ante la estatua del senador Belisario Domínguez. Se le solicita ponerse de pie a fin de entonar el himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esta asamblea se da por finalizada la sesión solemne. Se cita a la sesión solemne de la Cámara de Senadores, el jueves 20 de abril, a las 12 horas en el salón de sesiones de la sede de Paseo de la Reforma 135. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues así termina Culmina esta entrega Belisario Dominguez A la escritoria Elenia Pondatosca Y bueno amigos, a lo mejor muchos de ustedes Están preguntando ¿Qué fue lo que pasó Víctor Con Lili Tellez Con Kenia López Rabadán Pues ya tenemos el video amigos Vamos a compartirlo En unos momentitos más Déjenme nada más Ver el momento exacto De este zafarrancho Que causó la senadora de Morena Amigos, pronunciando el tema De la Guardia Nacional Se paró la senadora Kenia López Rabadán Escuchen, nada más quiero que vean ¿Qué fue lo que pasó? Porque inmediatamente se levantó como cohete La senadora Kenia López Rabadán Y ahorita también vamos a poner el video Desde la perspectiva de la senadora Kenia López Rabadán ¿A quién encaró la senadora Kenia López Rabadán? Déjenme ponerlo para que la gente Pueda ver lo que sucedió Cuando pronunció esto La senadora de Morena Amigos Que viva Don Belisario Domínguez Que viva Chiapas Que viva Elena Poniatowska Viva México Viva México Es cuanto Muchas gracias Miren, ahí está la senadora Lili Téllez Con el teléfono ya amigos Que ya lo voy a pasar ahorita Asamblea Honorable Asamblea Asamblea Honorable Asamblea Honorable Asamblea Honorable Asamblea Honorable Asamblea Honorable Asamblea Les solicito Les solicito Les solicito A todas y a todos Los senadores Mantenerse En sus escaños Les solicito Les solicito Ponerse de pie Para la entrega De la medalla de honor Belisario Domínguez Y el diploma Correspondiente Para el año 2022 A la gran Escritor Vean Vean aquí Le voy a poner mute Porque está hablando Hermeta Vean a la senadora Lili Téllez ¿Ya la vieron? ¿Qué es lo que está haciendo amigos? Déjenme ver A ver Este si se ve Aquí abajo Abajo de De mí Está la senadora Lili Téllez Y está Enfrentando A Jesús Ramírez Y bueno Vamos al video Déjenme Rápidamente Abrir el video Porque ya hay video De esta De esta situación De la senadora Lili Téllez Enfrentando A Este Jesús Ramírez Amigos Vean lo que le estaba diciendo A Jesús Ramírez Lili Téllez Y vean Esto es lo que El día de ayer Por eso estaba criticando A Ricardo Monreal Amigos Aquí está el video Este es el video Este es el video Por eso estaba criticando A Ricardo Monreal Amigos Porque Imagínense Estar sentado Con estas personas Que atacan Que denostan Que todos están En contra Y estar diciéndole Ricardo Monreal No Compórtense Por México No te pases De lanzas Xochitl Galvez No te pases De lanza Genial López Rabadán Y vean lo que hacen O sea Para eso querían Que fuera el presidente Para esas situaciones Para que Lili Téllez Jesús Ramírez Porque si hubiera asistido El presidente López Obrador Se lo hubieran acabado Se lo hubieran acabado Amigos Neta Y bueno Vamos a escuchar El video ya lo tenemos Déjenme subirle un poquito Vean lo que le estaba diciendo La senadora Lili Téllez A Jesús Ramírez ¿Qué opina De la falta de respeto Del Senado A través de SACIL A la Corte Y a la División de Poderes? Estamos en una ceremonia Estoy en una ceremonia Estoy en una ceremonia Estoy aquí representando A Vitoriano Huerta Pues no lo sé Pero estamos en la ceremonia De la maestra ¿Y por qué le faltan El respeto A la Suprema Corte? No le estoy respetando No le respete No le falte el respeto A la ceremonia Por favor Bueno No me ponga su teléfono No me toque ¿Es tan agresivo como eso? No, no es agresivo Usted no me toque ¿Por qué? ¿Por qué rompieron El acuerdo de respetar Elenio Coniato? No aproveche No aproveche Una ceremonia Es tan importante ¿Por qué decir el presidente? Que es un cobarde De mi parte Por no venir Y la de esa representante De Vitoriano Huerta Son ustedes unos hipócritas Y no vuelva a tocarme Es muy diferente hablar Muy bien Tenga usted Al tuya Tiene todo mi respeto Tienen todo mi respeto Ustedes no respetan A los mexicanos Y no respetan Ni a Aliana Coniatozka Usted es la que no lo respeta Estamos en la ceremonia Respeten la ceremonia Por favor ¿Por qué? ¿Se ve confundar? ¿Y tú lo vienen a defender? No venimos a defender Venimos a pedirte acá Confortate como represión Atacaron a la cuerpo Tranquila Déjanos llevar Ustedes lo tienen que defender Él lo tiene que defender Nadie lo tiene que defender Pero tú Estás manchando el sangrado Lili No representas Ahí está Ahí está amigos Ahí está Ahí está el tema Ahí está el tema La verdad Yo creo que Fue sensato Lo que dijo el presidente Aunque dijo Elena Poniatowska Que estaba muy triste Porque no asistió El presidente Que lo quiere mucho Por cierto Le mandó el mensaje Y sinceramente Sinceramente Este Mis respetos Para la escritoria Elena Poniatowska Por ahí Algunos de ustedes Y se han enterado De lo que Por ahí Alguna vez dijo Elena Poniatowska Que estaba en contra De lo que estaba haciendo De las acciones Que estaba haciendo El señor presidente Pero fue por un motivo Amigos Ella La escritoria Elena Poniatowska Recibía A su asociación Dinero Del erario público El presidente Obviamente Le cerró la llave Y le dijo No más Ese dinero ¿Para quién va? Para los adultos mayores Para las becas Y se acabaron Esas situaciones De El tema El tema De Este De darle dinero A las asociaciones Con dinero público Amigos Entonces Por eso se sintió Elena Poniatowska Pero obviamente El presidente La aprecia mucho Por eso Coloqué Hace un momento El tema Del twitter Donde le estaba Dando las gracias A A la escritora Amigos Personalmente Incluso Hay un Hay un video También Que lo comparte El compañero Carlos Guzmán No sé si ustedes Sepan quién es Carlitos Guzmán Carlitos Guzmán Amigos Es este Es un compañero De la fuente De presidencia Aquí está Miren Aquí está el video Este Y vean Y vean lo que Lo que le Lo que le Lo que le Gritó Carlos Guzmán Al entrar Al recinto De Xicotenca Recuerden que Este recinto O el antiguo Senado Se encuentra En la calle Belisario Domínguez Lleva su nombre Claramente Este Este nombre Y vean lo que Le gritó Carlos Carlos Guzmán Este Él es también Reportero La verdad Es muy Muy buen Compañero Mis respetos Para Carlitos Y vean Lo que le Gritó Carlitos A Elena Ponateuska Precisamente Lo que les estoy Contando En estos momentos Vamos a escuchar Buenas Buenas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué le dijo El presidente A la violencia? No No lo he visto En la mañana Sacó una foto Con usted En la mañana Sacó foto Con usted Así es Sí En sus En sus redes En sus redes sociales Pero yo no la vi ¿No? ¿Vio al presidente? No Ah bueno ¿Pero la mando a felicitar? Sí Claro Me llama ¿Y cómo ¿Cómo se siente Que no venga El presidente? Triste ¿Le hubiera gustado Que viniera? Claro Le llegó a decir Usted que viniera Que lo acompañara Yo la Yo la invité Me habló Y me dijo Que no venía Porque no Le decían Que los decías Que los Al patente Y Que se Ah Precisamente Por eso Amigos Precisamente Por eso El señor Presidente No fue Si escucharon Lo que dijo Elena Si escucharon Lo que dijo No fui Porque habló Con él Por teléfono Textualmente Eso fue lo que dijo No fui Porque Lili Tellez Me iba a encararar Y fue lo que hizo ¿Qué fue lo que hizo Ahorita con Jesús Ramírez Amigos? Ustedes lo vieron Por eso No fue El señor Presidente Amigos Por eso No fue Por esa Situación Por Es más Él incluso Lo dijo El lunes No voy a ir Porque Tengo que cuidar La investidura Presidencial Porque La oposición Está Desquiciada Y eso es lo que Iban a hacer Amigos No nos hagamos Tontos No nos hagamos Tontos Por eso Me cayó Ayer Muy mal Ricardo Monreal Amigos Quizá lo que sea Que sí Porque Él tiene que Cabildear Con los acuerdos Y la chihuahua No Que no sea hipócrita El hijo de la tostada Para no decir Otra palabra Amigos Neta Pero bueno Ahí está Amigos Ahí está Amigos Más al ratito Hacemos un resumen De lo que pasó En Mexicali Encararon A Lorenzo Córdoba Más al rato Compartimos Otro videito Más Ahorita Dedicamos Este video Para el tema De la medalla Belisario Domínguez Y bueno Pues Todo lo que Ahorita Acabó de pasar Más al ratito También Si salen Más videos Compartimos Más cosas Incluso Lili Tellez Encaró Al secretario De gobernación Amigos Pero bueno Vámonos Vámonos Amigos Que tengan Una excelente Tarde Más al ratito Hablamos De lo que Les estoy Comentando De lo de Lorenzo Córdoba Le fue como en feria Lorenzo Córdoba La gente Le dijo Sus verdades Y que bueno Que el Lorenzo Córdoba Está pensando Está pensando Que va a andar Como si nada Haciendo sus conferencias Con Ciro Murayama La gente Nos ama Ha de decir La gente Nos quiere Ciro Murayama Vente Vamos a hacer Conferencias Le fue como en feria Amigos Le fue como en feria Pero bueno Amigos Cuídense mucho Nos vemos Más al ratito Con más información Yo soy su amigo Victor Vlogs Gracias por estar Aquí en el canal No se olviden De dejar un poderoso Like Y nos vemos Más al ratito En otro videito más Bye Victor Vlogs Más al ratito Más al ratito